Hola a todos y bienvenidos al taller número 14 de encuadernación en el que hoy vamos a rematar y terminar nuestro cuaderno origami Bien, como habíamos visto ya en la clase presencial y demás, hoy vamos a hacer ya el remate de las pastas por ahora tengo el papel prensando y como veis, bueno, este paso ya lo tenemos más que aprendido yo he cortado a 4 milímetros con un voladizo que tengo luego 4 milímetros de pestaña sobre lo que es el bloque del papel, el cuerpo del bloque y lo que le voy a hacer es, antes de pegar el libro, le voy a poner una cinta que fijaré aquí, la voy a dejar larga para luego ver la necesidad que tengo y cortarla y la pegaré con cola blanca, cola blanca vinílica la dejaré secar y en el momento en que esté seca, vendré con el bloque de papel y terminaremos rematándolo, pegándolo, eso ya volveremos a pegar con el pegamento de barra ahora lo que nos interesa es ponerle aquí un poco de cola para que nos sujete todo lo posible si estamos pegando, si estamos trabajando con papel normal, con 80 gramos, con un folio de 80 gramos no os sugiero que hagáis esto porque quedará severa borrón, severa mancha la dejamos ahí aproximadamente vamos a cortarle otro tanto de cinta luego ya veremos la necesidad que tiene de pegarle más, de ponerle más o menos esto es cola blanca vinílica, luego seca en blanco y queda con una especie de plástico es la cola básica vinílica, entonces bueno, si le ponemos un poco así por encima hará todo una masa y plastificará un poco todo nos tardará un poquito en secar pero ahí tenemos la primera y para que quede en altura las dos son iguales en el centro cinta le pondremos aproximadamente lo mismo y luego si es necesario cortar cinta vamos a poner siempre un poquito de más si luego hay que cortar, pues a cortar siempre hay tiempo y centrada no sería muy necesario tampoco como necesidad para que se sujete es como más bien por seguridad porque luego el pegamento de barra a veces lo subestimamos pero pega muchísimo una vez que esté seco esto vendremos con el bloque y lo pegaremos como si esto fueran unas como si fueran, no, son las cubiertas del papel del cuaderno y esto ahora lo vamos a dejar que seque y cuando esté bien seco meteremos el cuerpo del libro otra cosa que quería aprovechar para comentaros cuando hacemos, cuando por ejemplo visteis en el primer cuaderno que hicimos por lo general cuando intentamos prensar con lo vais a ver después como yo utilizo los acetatos cuando intentamos prensar cuando todavía algo no está suficientemente seco pero si necesitamos que tenga fuerza para que pegue aunque en la encuadernación la prensa solo sirve para planchar pero para pegar depende de lo que estemos trabajando pero siempre que utilicemos, por ejemplo, que estamos utilizando unas guardas que están recién pegadas y aquí tenemos el cuerpo del libro a continuación, lo que sería el papel pues para meter en la prensa y evitar que la humedad de la cola pase al papel y nos haga lo que nos pasó en el, a muchos de nosotros nos pasó en el cuaderno mariposa se ponen unos acetatos, da igual el grosor, se pone algún tipo de plástico entre el papel y la cubierta que en este caso sería una guarda que estuviera húmeda y se prensaría entonces con el plástico, con el acetato o cualquier plástico que no nos deforme o no nos gofre el trabajo sería suficiente para que la humedad no traspase es un recurso que siempre tenemos que tener a mano el tema de los acetatos así que ahora vamos a dejar que seque y continuamos bien, mirad, ya estaría seco, luego cuando se pegue todo, todo quedará prensado pero la cola vinílica pues hace plástico os insisto que os lo dije anteriormente, si estamos trabajando con un folio, esto es por seguridad si pusiéramos una cinta la podríamos pegar perfectamente primero con un poquito de pegamento para que se fije de la cinta al cartón y después todo por encima pegaríamos lo que es el bloque del libro que será esto, yo ya lo he tenido en la prensa y como veis mengua ahora ya se despliega perfectamente como veis y se vuelve a plegar solo sin problemas como veíamos al principio que al no tener aún los pliegues bien prensados pues todavía se iban para un lado y para otro bueno, este tiene pues alrededor de algo más de un metro y cuando lo utilicemos pues podremos utilizar, abrir así y utilizaremos toda la hoja es un cuaderno muy de detalle como os decía durante el mes de diciembre para quienes estuvisteis el mes de diciembre en el taller reservar y esperar que podréis hacer regalos avanzando el trimestre que haremos cosas chulas ahora una vez que estamos aquí, esto ya lo tengo seco lo he pegado solamente por precaución para que no se me despegue pero es algo opcional, al igual que hacerle la cinta siempre podemos, este tipo de cuaderno también lo podemos atar con una goma o cualquier tipo de cierre, lo que podemos comentarlo en la clase a ver que podemos ingeniar para hacer algo diferente la cinta es una opción mía, algo que yo le pongo ahora bien, necesitamos pegar esta cara y esta cara a las pastas ni más ni menos como yo os decía he dejado 4 milímetros de pestaña para que no quede a sangre y de la misma manera que pegamos antes con el pegamento metemos la hoja por ahí nos torcionamos de llegar a todas las esquinas le ponemos bien de pegamento que ahora esto ya va a ser vamos notando como se va doblando, mirad como se va doblando es un pegamento que tiene bastante agua y ahora cogiendo todo cogemos la primera estiramos ahí bien porque iba a pegar esta y la asentamos la ajustamos donde sea correcto y ahí estaría bien continuamos metemos aquí en la de arriba y colamos bien vamos a atrás y de la misma manera aunque el bloque pese tener cuidado al cogerlo para darle la vuelta cogerlo bien entero así estiramos igual que hemos hecho anteriormente en el caso de que tengáis las cintas y no le habéis puesto nada puede ser perfectamente que no se le ponga nada y luego se le ponga una goma que abrace el cuaderno y queda perfecto igual nos aseguramos ahí donde tiene que caer ahora si abriéramos al abrir esta fijaros bien con la plegadera le pasamos la plegadera por todos sitios que quede bien pegada y aquí sería donde meteríamos el acetato para meterlo a prensar de la misma manera como el acetato es transparente lo vais a ver con igual luego los lazos le cortaremos si es demasiado largo le se lo cortamos abrimos aquí y aquí en esta última que es la que está pegada nos cercianamos con la plegadera que hay picola por todos sitios y le meteríamos el acetato aquí el acetato va en la hoja que está pegada la primera hoja pegada a las pastas la cara está aquí y tal y como está así ahora lo meteríamos a prensar así que vamos a por la prensa bueno no veis mucho plano pero nos aseguramos de que si estamos estamos usando una prensa porque por ejemplo en mi caso es ese que la prensa está de usarse de otras cosas pues que no nos vaya a estropear el papel o demás lo meteríamos así y lo prensaremos en cero y lo dejaremos durante durante una noche como ahora ya está encolado y está prensando lo dejamos durante una noche y mañana estará perfecto el resultado lo veremos en clase luego yo le cortaré los 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 trocitos de 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 lazo que que sean excesivos quizás dependiendo de la lazada que le vaya a hacer y ahora lo dejamos ahí en algún sitio donde no haga ni frío ni calor que se acomode perfectamente y ahí lo dejamos veremos el resultado en la clase cualquier duda consulta estamos en contacto me vais diciendo a ver qué tal disfrutarlo porque estoy segura de que este no vais a hacer uno ni dos ni tres y eso que ya han pasado las navidades disfrutarlo que seguro que lo hacéis y nos vemos muy pronto hasta entonces hasta luego chau